Gracias a mi compañera Ilse Aguilar. En temas de lo que sucedió en Palacio Nacional esta mañana, el presidente López Obrador respaldó este mandato, o bueno, esto que se hizo público ayer, esta comunicación por parte del Tribunal Electoral, para que sea una mujer quien presida al INE. A su consideración, somos mucho más honestas. Así lo dijo. Cuéntanos tú y muéstranos, Bianca Aguirre. Buenas tardes, Luisa Auditorio, como siempre. Los saludo con mucho gusto y el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ordenó a los diputados federales que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sea para una mujer, esto con el fin de cumplir con el principio de alternancia y paridad. También dijo que le corresponde al Congreso y al INE decidir quién ocupará el cargo, al cuestionarle esto si la consejera Carla Humphrey podría ser la elegida. Además, destacó que su gobierno está de acuerdo en que se promueva la participación de las mujeres en la vida pública. Vamos a escuchar a continuación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Está muy bien, muy bien. ¿Una mujer garantiza mejor la democracia? Sí, las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres. Es muy difícil, por ejemplo, son pocas las... bueno, no lo voy a decir. Se perdió. Ese... pero... son una garantía las mujeres. Y en otro tema, el mandatario mexicano calificó al ministro en retiro José Ramón Cosío como un corruptazo conservador y un hipócrita. También acusó que en sexenios pasados el Poder Judicial estaba subordinado al Poder Ejecutivo. Además, recordó que en el sexenio de Felipe Calderón, el ministro Arturo Saldívar buscó que se investigara a fondo el incendio de la guardería ABC. Algo que no ocurrió, pues acusó que intervino el presidente y donde ahí estaba el ministro Cosío. Vamos a escuchar nuevamente al mandatario federal. Hasta amenazaron al ministro Saldívar. Y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños. Es un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo. Conservador. Hipócrita. ¿Cómo son la mayoría de ellos? Y pasando a otro tema, el presidente López Obrador informó que registran 37.3% de avance en los trabajos de rescate de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. Asimismo, explicó que hasta el momento se han extraído 1.136.566 metros cúbicos de material y también se han realizado cinco reuniones informativas con familiares. Entrevistada en Palacio Nacional, Luisa María Alcalde, quien es titular del Trabajo y Previsión Social, informó que se prevé que para el primer trimestre de 2024 se puedan rescatar los cuerpos de los 63 trabajadores mineros que quedaron atrapados en el derrumbe ocurrido en la mina de pasta de conchos en Coahuila, esto en febrero de 2006. Vamos a escuchar a continuación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también a Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Diciembre del 23, estamos pensando, el rescate. Es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja, por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación y vamos a cumplir. Recordemos que el plan es integral, incluye uno la indemnización de los deudos, que ya se concluyó, este estuvo por parte de la Secretaría de Gobernación, por el otro lado también el tema de la vivienda, proveer vivienda a los núcleos familiares, también ya estamos bastante avanzados, estamos también en varias obras, que es por parte de la Sedatu, que también van bastante avanzadas, y CFE, que está haciendo la parte del rescate. Y también en su conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que el juicio a Genaro García Luna ayudará a que nunca se repitan hechos de corrupción y mal gobierno. Además, refirió que espera que el exfuncionario dé más detalles de hechos de corrupción para contribuir a purificar la vida pública de México. Vamos a escuchar a continuación al jefe del Ejecutivo Federal. Y ojalá García Luna y su abogado ayuden para que García Luna hable, no sólo porque le podrían reducir, sí, el tiempo que va a estar en la cárcel, sino por la salud pública, lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública en nuestro país. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado a Naya, o MIT, lo hubiesen juzgado a García Luna? Luis Auditorio, es la información que se desprende este jueves desde Palacio Nacional. Seguimos al pendiente. Igual de este lado, muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Bianca Aguirre. Y es que justo se cumplen dos días.